El secretario de defensa de Estados Unidos, Robert Gates, auguró un incierto futuro para la promesa del presidente Barack Obama de cerrar la cárcel de Guantánamo. Las declaraciones del jefe del Pentágono tuvieron lugar durante una comparecencia ante el Congreso. Estamos en una posición, francamente, en la que las perspectivas para el cierre de Guantánamo, en el mejor de los casos, son muy, muy bajas. Debido a la amplia oposición que existe aquí en el Congreso. En Guantánamo, una presión situada en la provincia cubana del mismo nombre, ocupada por Estados Unidos contra la voluntad de los cubanos, permanecen tras las rejas 172 detenidos.